Ay, María, me siento en las nubes. Yo te entiendo perfectamente y sé lo que se siente y lo sé muy bien. Ya sé. Igual me pasaba cuando estaba con Ray y tenía como esa emoción aquí en la pasa. Ay, María, perdóname. No hay problema. Ya ni me pela. Pues sí, pero yo no creo que te haya dejado de querer, ¿sabes? Te prometo que se le va a pasar. Mejor no hablemos del tema y mejor cuéntame cómo estás con Mateo. Ay, es que de verdad, Mateo es increíble. Lo adoro cuando me mira, cuando sonríe, cuando juega fútbol, cuando baila. Ya, ya sé, ya, ya sé. Te encanta hasta cuando está callado, lo sé. Y también cuando rai. Cuando, hasta cuando corre también, ¿no? Y cuando camina y cuando... Ahora sí estoy muy enamorada. Bueno, digo, la verdad me sorprende. ¿Por qué? Porque tú nunca me dijiste que te gustaba Patito. Bueno, no te lo dije porque no me había dado cuenta. De verdad nunca me lo imaginé. Mira, es más, cuando tú hablabas de ella, yo sentía súper cool de que te gustara tanto. Pero nunca pensé que iba a compartir ese sentimiento. Bueno, es que ella es especial, yo siempre lo vi. Ya sé, Rich. Y por eso quería hablar contigo de esto. Mira, te voy a dar chance, pues, porque en algún tiempo ella y yo nos vamos a casar. Digo, algún día. Sí. Ay, la verdad es que estaría súper padre que Cate estuviera con nosotras. La verdad es que, desde que el primer momento que ella lo supo siempre me apoyó y siempre me dijo que algún día su hermano me iba a apelar. Es que Cate es súper buena onda, la neta. Sí, es muy linda. Pues la verdad, yo no le creí nada, pero siento que si lo supiera estaría muy contenta. Richie, dime la verdad. ¿Te molesta que nos hayamos hecho novios Patito y yo? Bueno, no te voy a decir que no me da envidia, la verdad. Sí, pero siempre he sabido que Patito solo tiene ojos para ti. ¿De verdad? Sí, y contra eso no hay nada que hacer. Además, a los dos los quiero mucho. Y bueno, si son felices, pues yo también, ¿no? Gracias, bro. Bueno, y es que aparte necesito a alguien más madura. Bueno, si no es Kimberly, tal vez una de 20, ¿no? O de 21, ¿no?